Acompañado del subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la sede Sol Ernesto Némer Álvarez, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugalleiva, apuntó que en el marco del Día Mundial de la Alimentación es posible decir que el gobierno federal, por instrucciones del presidente de México, está combatiendo la desnutrición infantil en zonas donde antes no llegaba. Porque gracias a la intención, a la decisión y a la instrucción que hemos recibido del señor presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, de llevar este programa hacia las zonas más marginadas de este país, gracias a eso, hoy Cedesol puede decir que está combatiendo la desnutrición infantil en zonas donde nunca antes había llegado el programa de abasto social de derechos. Don Enrique Peña Nieto nos ha instruido a que este programa, que antes se reducía a estar exclusivamente en zonas urbanas de las grandes capitales, llegue a municidios como en Villa de Tarrón. En tanto, el subsecretario Ernesto Némer Álvarez sostuvo que el gobierno de la República con acciones y con obras mejora la alimentación, la nutrición y la educación de los mexicanos como una premisa fundamental de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. La cruzada de la ciudad contra el hambre, repito, es una exigencia de ustedes al presidente Peña Nieto. ¿Y en qué consiste? Consiste en mejorar con acciones y con obras su alimentación, ya lo dijo aquí el titular de Liponsa, de qué manera está ayudando la instalación de lecherías, el abastecimiento de leche a las niñas y a los niños de México. Mejorar entonces su alimentación, mejorar la calidad de la educación en México, para que nuestros hijos cada día estén mejor preparados y tengan mejores armas para enfrentarnos lejos. De su lado, el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, agradeció al presidente de la República y al gobierno federal la atención que estos programas sociales tienen en municipios donde existe pobreza alimentaria. Las lecherías de Liponsa son un modelo, un exomodelo de ejemplo a nivel internacional. Un modelo de cómo si todos nos ponemos de acuerdo, si todos trabajamos para ello, si todos ponemos la parte que nos corresponde, le podemos cumplir mucho mejor a la gente. Participa en el ámbito municipal, participa en el ámbito estatal, participa en el ámbito federal y la gente también con su trabajo y con su entusiasmo. Así es que les felicito por estas tres lecherías Liponsa que hoy se entregan aquí en Vía del Garbón y 17 más en todo el Estado de México, un total de 17, es un logro muy importante, no es fácil, amigos nuestros. Liponsa atiende en Estado de México a 1.873.687 beneficiarios y 1.160 lecherías ubicadas en las zonas de más alta marginación en la entidad mexiquense. El director general de Liponsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva y el gobierno del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, inauguraron simultáneamente 17 lecherías en municipios de Villa del Carbón, Valle de Chalco, Ecatepec y Atizapán de Zaragoza. ¡Gracias!